¡Eso, eso! ¡Ya estoy nervioso! ¡Bien! 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 ¡Emilio, Emilio, Emilio! ¡Emilio! ¡Y el zapato! ¡Vamos, Emilio! ¡Mí lejos de esa bola, juez! ¡No importa, no le dejes acudir! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, que es tuyo! ¡Vamos, que es tuyo! Tiene los zapatos flojos. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Fijate que los jugadores tienen los zapatos hasta amarrados! ¡Es un chapaz de ver nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A la tolaza! ¡Y el que no, no! ¡No, niしょ, pero había los niños rusmanes, se juntaron! ¡No, no, 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 no! ¡Es amarrados los zapatos! ¡Y no, nunca les dicen nada de unos años días! ¡Indicipina! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Fuerte! ¡Por el hueco! ¡A la izquierda! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Campeones, campeones, campeones! ¡No lo ganamos! ¡Campeones, campeones! ¿Estás gordo?